Yo quiero llevar la lucha por la lucha técnica, yo no puedo usar sus mismos castigos, no puedo usar sus mismas artimañas, yo soy un luchador técnico. Joker, espero que hayas contratado una ambulancia a un pinche perro. ¿Qué hace mi niña? Vamos a ver qué nos ha enviado mamá. Oye, Megan, ¿sabes qué? Creo que hay algunos envíos, creo que hay un video por ahí. ¿Qué? ¡Dios mío! Hola, mi amor, te amo mucho. Te estoy extrañando, pero en este momento lo que más me interesa es purificarme para ti. Te amo. Yo también te amo y te extraño mucho. Ay, que si se la está pasando bien, ¿eh? Soy la primera voz. Aquí tenemos a Seuxis y aquí tenemos a Dalis, la caribeña, que ni nos quiere saludar. ¿Quién sabe por qué? Quizá le caemos mal. La ruda siempre le busca ella, mamá. Siento que el verla tras esas imágenes, pues es algo que en verdad, pues, me inquieta, porque no puedo estar sin ella. ¿Dónde me voy a gastar tu dinero, mi amor? Ay, cómo quisiera estar ahí contigo. Ay, cómo... Ay, qué rico. Cámara, mi video. Oh, oh. Espero le guste y estoy emocionada. Te amo. Yo también te amo mucho, mi hijita. Bye. Es que bien, todo esto está padre, pero ¿sabes qué? Te he de decir que... que la extraño. La extraño mucho. Empezamos a medir fuerzas ahí, intercambiando tacleadas, ¿no? Como vieron en la lucha, me estaba burlando de él. Tanto que así que le lambí la jeta al güey. Es un descuido, lo descuento. Métete el perico y métele el 619 y en chinga que se mete el pinche enano y pum, y que le mete el chingazo, ¿no? Se prende ahí con una cachetada y empiezo a dominarme un poco en el ring, ¿no? Lo ocupó en la tercera y me aviento un sentón, ¿no? Sí me llevó a lastimar un poco la costilla. Choker, tengo 20 años de trayectoria, güey. Yo creo que un payaso luchador no dura 20 años. Mi pensamiento y la fortaleza que tengo es no solo física, sino mentalmente para derrotarlo va más allá, ¿no? Tan desafortunadamente las botas traen ruedas y me resbalo en la esquina y me pego, ¿no? Y ahí empiezo a dominarme y empiezo a resentir los golpes del guapo, ¿no? Oh, my God, cambiaron los papeles. Se acabó la fiesta. Y empezó la del 1000% guapo. Empiezo a regresar y empiezo a atacar, utilizar mis mejores golpes. Empiezo a sacar esa fortaleza y ese deseo de triunfo y ahora sí te voy a romper tu madre, cabrón. Empiezo a darle. Llegó un momento de mi ansiedad por destruirlo y demostrarle quién es mejor. Que la verdad yo le iba a arrancar la máscara. Se le iba a hacer pedazos. Pero yo no quiero que la gente me reconozca por mugroso, por marrullero, por mal luchador. Al contrario, creo que tengo mucho que demostrar, ¿no? El referee se distrae cuando se cae el perico, se quita la máscara y me la avienta. El referee piensa que yo le quité la máscara y me descalifica. Méndigo, yo no me di cuenta que me quitó la máscara. El jugador de este match relámpago, Mr. Niebla. La realidad es que Niebla había aventado la máscara a las manos de Yair. Esto no se acaba aquí. Hasta que uno de los dos ya sea quede sin máscara o quede pelón. Piche, Niebla, eres grande, ¿no? Me iluminó el señor, el de arriba o el de abajo, quien sea, pero pasó un milagro. ¡Niebla! Espérate. ¡Quiero! Que seas testigo tú y toda mi gente de lo que voy a hacer en este momento. Este viernes podrás ver de cerca una de las... La realidad de las chicas más bellas se encuentra en un solo lugar. Entra a elluchador.com y vota por tu favorita para hacer la nueva Miss Lucha Libre. El luchador, segunda temporada, solo por ella y mí. ¡Miebla! ¡Espérate! ¡Espérate! Quiero que seas testigo tú y toda mi gente de lo que voy a hacer en este momento. Había una gran expectativa cuando yo bajo del ring. Obviamente esperaban que hubiera un gran reto en contra de Mr. Niebla, una lucha de máscara con el cabellero. Hay una persona muy especial en este público que me ha aguantado cuatro años. Entonces, cuando empezó a decir hay una persona muy especial yo dije solo estoy yo. Que tiene seis meses de embarazo y que el día de hoy delante de todos ustedes como mi testigo le voy a pedir que se case conmigo. Creo que fue algo muy especial, algo que no se esperaba. Es verle su rostro lleno de lágrimas, de felicidad. Fue algo muy especial. Y de repente cuando se acercó y le vi la cajita del anillo te lo juro que no tenía palabras. O sea, ni siquiera lo podía creer. ¿Aceptas casarte con que hay historia el más guapo? Te lo juro que no, no lo podía creer. No lo podía creer. La respuesta fue un sí, fue algo maravilloso. El público me respondió al igual que si yo hubiera ganado el campeonato mundial. Entonces, sí estoy muy contenta de que se decidiera porque de tantas mujeres que tuvo solo a mí me dio anillo. Los amo a todos, pero a ti te amo más. Nunca había visto una pendejada como lo que hizo ese día. Ay, chica, la madre. Gracias. Lo que viene a sensibilizar al mil por ciento guapo es la llegada de este bebé, que va a necesitar de sus padres, que va a necesitar del apoyo familiar. Estoy muy contenta y es una etapa que estamos viviendo juntos y es muy padre. Yo no quiero que mi bebé crezca con una mala imagen. Al contrario, quiero dar lo mejor desde un principio. Tu resurgimiento, el cambio de piel de un nuevo ser en el ciclo del calendario azteca va a resurgir el águila. Acaba de pasar la del jaguar, pero ahora viene la época del águila y el resurgimiento. Tenemos que estar preparados para ver lo que vas a usar. ¿Quién vas a ser tú en esta época? Siempre que me cita Roshi es para enseñarme nuevas cosas, para hacerme sentir bien espiritualmente. Vas a florecer. Vas a resplandecer solo. Despojarse de la piel no me refiero a esto. Si no internamente, ya creció espiritualmente. Necesito que estres al 100%. Con tu cuerpo le vas a demostrar a todos los demás. Con tus llaves, con tu destreza, con tu habilidad para volar. Tienes principios. Eso es lo que cuenta. Actitud. Sobre todo, tienes el corazón y la entrega. Tienes que demostrar a ti y demostrarnos a todos quién eres tú. Con esa seguridad, con esa firmeza que tienes, vas a cambiar hoy. Hoy vas a ser otro. y desde hoy van a venir puros éxitos. Muéstratelo a ti mismo. Lo mucho que vales. Lo sentí a Roche como queriendo me decir, ya logré mi objetivo. ¿Y usted cree que ya estoy preparado al 100% para vencer? Siempre has sido un guerrero. Ese nadie te lo va a quitar.